Nos encontramos en esta mañana aquí en la Casa del Pueblo de Dios, con las mamis especiales, que bueno, tienen una actividad muy importante y bueno, que nos van a contar un poco de qué se trata. Hola, buenos días a todos. Era convocarlos este domingo a las 3 de la tarde en la pista de ciclismo. Vamos a hacer la segunda barrileteada por la neurodiversidad. Es una barrileteada que se hace a nivel mundial, se hace en las ciudades vecinas, se hace en Arrecife, se hace en Chacabuco. Y bueno, nosotros este año convocamos a que nos acompañen con sus barriletes de colores, que esa es la idea. Contanos un poco, Suni, ¿qué es la neurodiversidad? Digo, porque si bien uno lee un poquito, se da cuenta, pero bueno, por ahí hay gente que no se interioriza y no sabe de qué se trata. Sí, así en términos generales, como para que todos entendamos. Bueno, primero haciendo hincapié en la barrileteada, el precursor de esto es el doctor Rubén Sosa, que él ya había hecho otras barrileteadas, es un pediatra. En su momento hicimos barrileteada también por el autismo, por la ley. Y bueno, ahora en este caso es por la neurodiversidad. Y bueno, más que nada es tener noción de que todos somos diferentes, ¿no? De que tenemos diferentes formas de percibir el mundo, de ver la vida, de transitar su día a día. Sí, claro. Que todos los cerebros no funcionan de igual manera. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, en vez de pensar en una deficiencia, tratar de enriquecernos con las diferencias. No pretender que todos seamos iguales. Que seamos iguales en nuestros derechos. Pero sí que tengamos la oportunidad, que nos den la oportunidad y el derecho de ser diferentes. Bueno, esta lucha obviamente, nada, es un poco, nos invita a esto, ¿no? Digo, a entender qué pasa con el otro. Me parece que esto es una buena oportunidad también. Sí, 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 por supuesto. Por eso están todos invitados a participar, como es, con cualquier tipo de barrilete. No necesariamente tiene que ser el que tengas. Si lo querés armar, genial, está buenísimo. Pero si no, el que tengas. Y para compartir una tarde entre todos. Para que estemos incluidos entre todos. ¿Y quiénes van a participar de este evento? Porque seguramente ya hay gente que se acopló. Me imagino, digo, alguna institución de nuestra ciudad. ¿Alguien más? Sí, creo que es la... Tenemos Escuela 501, las chicas del CIATI, Taller Protegido. ¿O guardar el niño? Sí, guardar el niño. ¿Quién más? Consejo de Discapacidad. Maribel Cabrera, que está en Escuela Especial, en ese día, que ella va a interpretar una canción con lengua de señas. Joana Rúa, que hace zumba, y Joa va a hacer una clase de zumba sentados. Porque octubre es el mes de la concientización sobre parálisis cerebral. Entonces nos pareció bueno, ya que estábamos creando conciencia, que nos pongamos en el lugar del otro, así que también dentro de los espectáculos hay una clase de zumba sentados. Y además, podemos ir todos, ¿verdad? Sí, sí, todos. Están todos invitados. Y bueno, hay que llevar un barrilete y si no llevan, nosotros vamos a tener ahí para armar. La neurodiversidad está representada por todos los colores del arco iris, porque tiene que ver con esto, con las diferentes formas del funcionamiento de nuestro cerebro. Cada cerebro es diferente, ninguno es igual, nada funciona de la misma manera, todos tienen procesos distintos y eso es lo que queremos naturalizar. Que por ahí, aún teniendo algún diagnóstico, nuestros hijos o cualquier persona teniendo algún diagnóstico, tenemos que enriquecernos de lo que ellos pueden dar, porque tienen una percepción distinta y pueden resolver problemas de diferente manera que a nosotros nos serviría también. La verdad, chicas, las felicito, muchísimas gracias y seguramente las vamos a acompañar. Muchas gracias. Les recordamos quiénes van a estar, porque va a haber artistas invitados, va a estar Zuni Machado, Néstor Robledo, Alice, cantante, Priscila Cabral y Agostina Barrientos. Esos van a ser los... ¿Va a haber show y todo? Sí, sí, todo, todo. Y Feria Emprendedora también, sí. Sí, vamos a la Feria Emprendedora. Así que completo. Es un mega evento, no es así nomás. Sí, vamos con todo. Así me gusta. Así me gusta, chicos. Felicitaciones, muchas gracias. No, gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Muchas gracias.